Bienvenidos nuevamente, Scout de todo el mundo, a Scout de Corazón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Hasta allá en Alpha Centauri. Bien, bienvenidos a Scout de Corazón. Bien. Hoy vamos a platicar de un personaje. Un personaje que posiblemente hayan escuchado hablar de él, pero que no conocemos mucho, tal vez. De hecho, casi no hay mucha información acerca de este personaje. Y es una persona que aportó muchísimo al escultismo. Vamos a hablar de John Turman, el jefe de campo del parque de Gilwell. Ese jefe de campo que aportó tantas experiencias al movimiento Scout. Bien, pues sin más preángulos, vamos a empezar con John Turman, John Turman, jefe de campo del parque de Gilwell. John Turman, jefe de campo del parque de Gilwell. Todos reconocemos y sabemos que Baden Powell fue el fundador del movimiento Scout cuando realiza en 1907 en Browns Island el primer campamento experimental, el primer campamento de Scouts. Pero Baden Powell puso las bases. Pero no fue el único. Se rodeó de gente que lo ayudó. Como por ejemplo Roland Phillips, como Bera Berkley, como su propia esposa Lady Love. Lo ayudaron con muchas ideas. Y uno de estos grandes genios se llamó John Turman, quien nace el 4 de abril de 1911. Y se va al campo del reposo y de la dicha a acampar en un campamento eterno en abril de 1985. John Turman, como jefe de campo del parque de Gilwell, acumuló una gran cantidad de experiencias. En todos esos años, de 1943 a 1969, que fue jefe de campo, pudo observar y darse cuenta de cómo eran los Scouts, cómo eran los dirigentes, cómo eran los cursos. Y ayudó a poner nuevas ideas al movimiento Scout y a los cursos de enseñanza de madera. John Turman pudo observar a los dirigentes, a los jefes. Y aportó grandes cosas a la pedagogía y a la psicología Scout. Pero John Turman también se dedicó a escribir. En 1949, escribe su primer libro, el libro de Líder de la Fogata. En 1950, escribe Proyectos Pioneros. En 1950 también, escribe el libro Manual de Líderes de Patrulla. En 1951, escribe el libro Scouts de Gilwell. En 1952, escribe Scouts Camp, un libro para Scouters. En 1956, escribe el libro Diversión con Cuerdas y Mástiles. En 1957, en el aniversario 50 de Fundación del Escultismo, escribe el libro de Fuego de Gilwell Camp. En 1959, escribe algunas ideas de entrenamiento para Scouts. En 1962, escribe el libro de Gilwell Camp Fire. En 1962, escribe el libro Principios Pioneros. 1963, escribe el libro El Scout y su Hacha. En 1964, escribe Pionero Progresista. 1964, también escribe Campamento de Verano durante todo el año. Y en 1969, escribe La Historia de Gilwell. Pero no solamente esos libros escribió. John Turman escribió muchos otros libros más, algunos de ellos sumamente interesantes, como el de La Corte de Honor. Y uno muy en especial, que deberíamos leer Todos los Scouters, Mi Deber para con Dios. En donde en su introducción cita, Es imposible inculcar la fe a otros, a menos que la tengamos nosotros. Y algo que escribió también sumamente importante, fue el código de Gilwell. Este código que hasta hoy en día, observamos todo lo que tomamos el curso de Hinchique Madera, y que somos Scouters, y que se basa en amistad, comprensión, ejemplo, eficiencia, actualizados, adultos, positivos, entusiastas, leales, humor, esfuerzo, tradición. John Turman, Jefe de Campo del Parque de Gilwell. En honor a él. Y el Centenario de la Insignia de Madera. Bien, pues esto ha sido un poquito de la historia de John Turman. John Turman, quien fue un Scouter que pasó gran parte de su vida como Jefe de Campo del Parque de Gilwell, y que, como ya vimos, aportó grandes cosas al movimiento Scout. Completando un poquito la información, por ejemplo, vemos que él nació cuatro años después del primer campamento experimental en 1907. Él nació en 1911. Tenía aproximadamente 30 años cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es muy posible que él haya tenido alguna participación en la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, salió ileso de todo este conflicto y pues vivió para aportar unas grandes cosas, grandes ideas, grandes experiencias que seguramente vivió en la guerra, que vivió en los Scouts, que todo eso lo ayudó a conformar mejor los cursos de Insignia de Madera. Bien, John Turman fue el jefe de Campo por más de 20 años. Imagínense la cantidad de experiencias que acumuló, lo que vivió, lo que vio, lo que escuchó, y todo lo que pudo platicar con esos Scouters y jefes de, no solamente de Inglaterra, sino que iban prácticamente de todo el mundo. Bien, pues hoy vamos a, voy a mandar saludos a todos los Scouts del mundo, todos los Scouters del mundo que tengan Insignia de Madera, así como yo, yo también tomé mi curso de Insignia de Madera, y he vuelto a Gilwell varias veces. Y saludos a ellos, un fuerte apretón de mano izquierda, a todos ellos, un abrazo. Para despedirnos, no se olviden hacer su buena acción a todos los Scouts, no se olviden darle me gusta a este canal, suscribirse para que tengan más información, y bueno, un fuerte apretón a todos, un fuerte apretón de mano izquierda. Nos vemos en la próxima. Siempre listos, bye. Me bañaré y nadaré y nadaré como un salmón como un salmón al lago iré me bañaré y nadaré como un salmón al .